Son mis sentimientos Hasta cuando mi amor seguiré esperando tu indecisión Hasta cuando mi amor seguiré esperando tu indecisión Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío Muchas veces he intentado olvidar Hasta cuando mi amor seguiré esperando tu indecisión No será fácil, no será fácil olvidar a ese amor Pero ya ves, la vida continúa Como sueño mi amor, llegaste a mi vida, mi bendición Como sueño mi amor, llegaste a mi vida, mi bendición Tus ojos son mi luz, quédate conmigo, amor mío Tus ojos son mi luz, quédate conmigo, amor mío ¿Dónde estarás amor mío? Te quiero corazón, te amo mi ilusión, te quiero corazón, amor mío Te quiero corazón, te amo mi ilusión, te quiero corazón, amor mío Son tantos los recuerdos que compartimos tú y yo Chinita, linda Ay, ay, ay Vamos, vamos, chile Sin llorar, sin llorar Mira que tenemos mucho camino que recorrer Y al final, ¿para qué vivir de los recuerdos? ¿Y qué dices, amoroso? Tienes toda la razón, chile Y vamos al presente y al futuro Pura alegría, pura jamala Y pásame, pásame la cervecita Salud, 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 salud Toma tu chelita, bien heladita Ay, 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 ay Las chelas, arriba Los vasos, arriba Y todos como decimos, salud Con Chirle y Puente